PECADO Que eres el pecado de mi vida Tú eres el dolor que me atormenta Tú eres esa lágrima perdida Pero al fin te quiero y es la verdad Tú eres la ilusión que no se apaga Tú eres parte de mi pensamiento Por favor no vayas a fallar Que si no muero de soledad Ay amor No te burles tú de mi Nunca te marcharás Que si te vas me muero No, no te burles tú de mi Desprecias mi amor Porque si te vas me muero No, no te burles tú de mi amor No, no te burles tú de mi amor Tú eres el pecado de mi vida Tú eres el dolor que me atormenta Tú eres esa lágrima perdida Pero al fin te quiero y es la verdad Tú eres la ilusión que no se apaga Tú eres parte de mi pensamiento No, no te burles tú de mi amor Por favor no vayas a fallar Desprecias mi amor Que si te vas me muero No, no te burles tú de mi amor No, no te burles tú de mi amor No te burles tú de mi amor